El domingo por la tarde yo llegué a la playa Ligando yo pa' la orilla veo Senagaya Buscando cualquier excusa aunque no la haya Búscate la toalla que ahora vamos pa' allá Yo la conocí en una playa Viendo como se le pega el sol Estábamos en modo de batalla Dejándonos llevar por el lugar Yo la conocí en una playa Viendo como se le pega el sol Estábamos en modo de batalla Dejándonos llevar por el lugar Se tenía que decir y se dijo Esas dos eres de Colombia, te las bendijo Penetrando duro y un pa' corta los cortijos Soltero casado pero todavía sin hijo A la situación ponle punto exclamación Pa' que sienta la presión Baby, préstame atención Atención a la presión Siente la exageración Mezclando la exclamación que puso en la situación Ver tanto palumen y me ve maya DJ player en la radio y un par de playas Ven, practica el nudo y moda Le quítate la toalla que se... Hoy vino desde tu talla Yo la conocí en una playa Viendo como se le pega el sol Estábamos en modo de batalla Dejándonos llevar por el lugar Yo la conocí en una playa Viendo como se le pega el sol Estábamos en modo de batalla Dejándonos llevar por el lugar Dejándonos llevar por el lugar Y le empero no maría Muy loco un par de ahí Trataba de entender pero no sabía qué decía Estaba media loca y por mi vida yo temía Me sobaba la lámpara pero estaba fundía Y no me acuerdo de lo que pasó Cómo fue ni cómo sucedió Ella intentaba y yo decía que no Y después fui yo El que se enamoró Y no me acuerdo de lo que pasó Cómo fue ni cómo sucedió Ella intentaba y yo decía que no Y después fui yo El que se enamoró Yo la conocí en una playa Viendo como se le pega el sol Estábamos en modo de batalla Dejándonos llevar por el lugar Yo la conocí en una playa Viendo como se le pega el sol Estábamos en modo de batalla Dejándonos llevar por el lugar M.D.N. en la casa M.D.N. en la casa Dímelo Fanny Waters De la Real Music, baby De la Real Music, baby De la Real Music, baby Ah, Pedrito Four Fingers Music Montón de la casa Dímelo en la casa ¿Qué pasa? Ja, 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 Ja Bro Fá Pervente ¡Gracias! Te quiero Pervente Go